¡Penal del Tano Graciani! ¡Alta Córdoba para explotar! ¡El Tano sí! ¡El Tano sí! ¡El Tano sí, sí, sí! ¡El Tano sí, sí! ¡El Tano sí! ¡El Tano sí! ¡El Instituto Vialta! ¡A la Gloria a Gracián! una sutileza, un golazo de penal del Tano, la acarició, la cucharió, la levantó, una exquisitez en la definición, que distinguido señor Graziani, bienvenido al barrio de la Alta Córdoba, para que Instituto grite, sueña y ríe, ríe la gloria en un domingo perfecto, un Tano, un Tano para distinguir la tarde, un homenaje al rebate de penal, Graziani, para que explote Alta Córdoba, para que la ilusión crezca, 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 un giorno felicísimo, el Tano gana Instituto 1 a 0. Disfruta de este glorioso gol, con Pretty Limón, nuestro sabor.